Hoy por esta cierta tria La escena de mi amargura Buscando un ángel perdido Que se llevó mi ternura Me dijo que regresaba Que su amor era sincero No aguanto más esperarla Porque en su ausencia me muero Vuelve mi ángel perdido Amor mío, ¿dónde estás? Mi corazón no ha vencido Esta horrible soledad Sabes que sin tu cariño Todo mi ser se destruye Sin ti seré como un niño Que no tiene que dar un día Sin ti seré como un niño Que no tiene que dar un día Para ti, mi ángel perdido Y si te fuiste muy viejos Perdida en la lejanía Te busco hasta que te encuentre O me maté en la agonía Oh, te cansó mi presencia Oh, te cansó mi presencia ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mi corazón no ha vencido Esta horrible soledad Sabes que sin tu cariño Todo mi ser se destruye Sin ti seré como un niño Que no tiene que dar un día Sin ti seré como un niño Que no...